Hola, bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal, Flores, Maños y Más a Mi Estilo. En esta ocasión vamos a estar haciendo otro gorrito turbante, ahora para el frío es lo que más se vende. Así que vamos a comenzar. Yo voy a estar utilizando tela Magali, y vamos a acomodarla, recuerden por la parte que estira debe de quedar así horizontal. Vamos a acomodar nuestra tela, aquí voy a hacer un doblez, recuerden que es doble. Las medidas ya están en la sección de comunidad, igual les voy a dejar el link en los comentarios. Aquí con la tela silla doblada por mitad, vamos a tomar nuestra regla, y como ya la tengo doblada a la mitad, debe de medir 27 centímetros de alto. Aquí se ve el doblez que hice. Son 27 centímetros, que es la mitad de 54. Y así vamos a hacer más fácil nuestro gorrito, ahora tomamos esa parte y la llevamos hacia el centro para hacer otro doblez. Aquí tengo mis dos partes, recuerden que todo es doble. Así, y ahora voy a medir una medida de 22.5 centímetros de aquí abajo. Recuerden que la medida más pequeña va la parte que estira de la tela y en lo alto va la parte que no estira. Acomodamos bien nuestra tela y medimos que mida los 22.5 centímetros. Ya que la tenemos la medida, vamos a colocar un alfiler y vamos a recortar nuestro rectángulo. Lo recortamos. Igual como les dije, las medidas están en la sección de comunidad y les voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios. Ya que tenemos nuestro rectángulo, vamos a cortar la curvita. Aquí lo tengo, déjenme acomodarlo primero para que lo vean. Aquí está la parte que estira, la que les digo, la parte que no estira, queda en lo alto. Aquí está y aquí arriba está todo abierto, se ven los cuatro petazos que doblamos. Aquí están los cuatro y ahora lo voy a voltear así de ladito para cortar la curvita más fácil. Voy a tomar una medida para ver dónde son los 22.5 y voy a hacer una marca. Es que yo casi siempre le dejo un poquito más largo para tener espacio, para hacerlo bien. Y aquí donde son los 27. Este gorrito es para seis meses, de seis a doce meses. Y vamos a empezar a cortar la curvita. Ahora vamos aquí cortando nuestra curva y ahorita les voy a explicar algo sobre la curva. Cortamos y si se pueden ver claramente, se ve aquí que me pasé hacia afuera, que esa parte va a medir más que cualquier otra. Por ejemplo, este kick mide los 27, aquí va subiendo, mide 27.5 y ahí ya subió hasta los 29 y eso no se debe de pasar. Tenemos que recortarle porque debe de ir disminuyendo las medidas y no subir. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle todo ese exceso de tela, sino a la hora de armar va a quedar feo. Así que vamos cortando y quitándole todo ese exceso de tela. Cortamos con mucho cuidado. Y ya que lo recortemos, ahora sí medimos, aquí mide los 27, aquí va bajando, mide 26.5. Igual aquí ya baja bajando, igual recuerden, siempre debe de bajar, perdón. Ahí ya bajó, ya mide menos y ahí ya mide los 22.5. Ya que lo tenemos así, lo abrimos y así es como nos debe de quedar. No es medio óvalo porque no es círculo y vamos a igualar por todo. Recuerden, es doble nuestra tela y vamos a acomodar. Aquí está. Vamos a agarrar nuestra aguja de hilo y vamos a empezar a meterla por todo, por toda la curva. Para ya darle forma a nuestro turbante. Ya que lo tenemos así, lo jalamos para que quede bien fruncido. La aguja la metemos por el otro lado para cerrar nuestro círculo de esta manera. Así vamos a meter la aguja, jalamos y para cerrar nuestro círculo y ya cerrar nuestro gorrito. Ahora vamos a hacer varios nudos, a mí me gusta hacerle varios para que no se vaya a reventar el hilo porque a veces sale muy malo. Así que vamos a hacer varios nudos para asegurar bien nuestro turbante. Recuerden, la medida más grande va en la parte que no estira y la medida más pequeña va en la parte que estira de la tela. Listo, ya tenemos aquí nuestro gorrito, ahora le damos nada más una acomodada y ya queda nuestro gorrito perfecto. Ahora ya que lo tenemos así listo nuestro gorrito, vamos a tomar nuestra tela para hacer la trenza. Ahora, vamos a ocupar tres pedazos, cuatro perdón porque es una trenza con cuatro pedazos y va a tener que medir 14 centímetros por 42 de largo. Ya si ustedes quieren dejar la trenza más larga le agregan más o le quiten. Eso es lo que me tiene que estar midiendo cada pedazo. Ahora cada pedazo lo vamos a enrollar así para formar nuestra trenza. Vamos igual, todos, todos los cuatro pedazos vamos a enrollarlos de esta manera. Así. En lo ancho puede ir lo que estira y a lo largo los 42 centímetros la parte de tela que no estira. Igual para que se les haga más fácil. Ya que tenemos nuestros cuatro pedazos así, los vamos a acomodar de esta manera para empezar a formar nuestra trenza. Primero, empezando por el de la izquierda, lo tomamos, ahora el que sigue en la parte de arriba, ahora el que sigue abajo y el último hasta a mero abajo. Este es el acomodo que vamos a ocupar y ahora ponemos un alfiler. Ya que lo tenemos así, vamos a empezar a trenzar. Vamos a empezar por el del lado izquierdo. Lo llevamos hacia acá, hacia el centro. Ahora, el último lo vamos a pasar por abajo de este y lo llevamos al centro. Así de esta manera. Igual este al centro. El último lo pasamos por abajo y lo llevamos al centro. Así va a ser toda, toda nuestra trenza. El que sale acá en la izquierda, al centro. El que queda acá el último, el de la mano derecha, lo pasamos por abajo y lo llevamos al centro. Y así va a ser toda, toda nuestra trenza de cuatro. Si pueden ver, ya se va formando. Igual este al centro. El último lo pasamos por abajo y lo llevamos al centro. Vamos jalando para que se vaya acomodando nuestra trenza. Si pueden ver, ya está saliendo. Y así vamos a hacer con toda nuestra tira. Vamos acomodando. Y así va a ser prácticamente toda nuestra tarea. Nuestra tarea, perdón. Estoy traumada ya con las tareas de la escuela. Igual seguimos trenzando este hacia el centro. El de acá lo pasamos por abajo hasta ya tener nuestra trenza del largo que queremos. Aquí ya está lista. Y yo voy a acomodar los pedacitos que me salieron, uno abajo del otro, para poner un alfiler. Ponemos su alfiler y aquí en la parte de arriba, primero damos su acomodada a la trenza. Que todos hayan quedado del mismo tamaño. Y ahora sí, aquí en la parte de arriba voy a acomodarlo. Si pueden ver, queda muy linda con cuatro tiras. Primero vamos a tomar nuestro turbante y en la parte de adentro vamos a pegar un círculo de fieltro. Se lo vamos a pegar bien y ahora ya vamos a volver a acomodar nuestro gorro para pegarle la trenza. Aquí quitamos el alfiler. Y en cada tira vamos a poner una gotita de silicón para que no se nos vaya a deshacer nuestra trenza. Así en cada tira una gotita y presionamos. Ahora vamos a acomodar esta parte, la vamos a llevar así hacia atrás para que se vea bonito y ya pegarlo acá. Nada más lo jalamos así hacia atrás la puntita y ponemos silicón para que se pegue acá escondido en la parte de atrás. Le damos una acomodada donde nosotros veramos que ocupe silicón para que quede así redondito y bonito. Para que nos quede algo así por enfrente. Le ponemos silicón donde nosotros pensemos que lo necesita. Una vez listo vamos a tomar nuestra pistola, le vamos a poner silicón ya sea aquí en el gorro o directo en la trenza. Yo primero lo voy a poner aquí en el gorro y presionamos. Presionamos bien. Ahora levantamos, vamos levantando nuestra trenza y viendo donde le falta silicón y le vamos agregando. Presionamos. El chiste que quede bien pegado o si ustedes quieren coserlo, cosalo. Igual acá del otro lado, ponemos silicón y pego bien. Que quede bien asegurada nuestra trenza de este lado. Ya una vez pegada, ahora levanto mi trenza y solamente los lados, en el centro no para que no lleve tanto silicón, le pongo para pegarla hacia un lado del turbante. Así, pongo otra vez donde me hizo falta, solamente en los lados y pego. Aquí ya casi queda listo nuestro gorrito. Lo ahora en estas tiras, quito mi alfiler y vuelvo a hacer lo mismo. Una gotita de silicón en cada tira para asegurar. Así de esta manera. Y ahora voy a cortar el excedente. Cortamos el excedente de las tiras. Cortamos así nuestras cuatro tiras. Y ahora igual como hicimos en la parte de arriba, vamos a llevar hacia atrás, escondiendo esto. Hacia atrás de nuestra trenza. Hago el gorrito al lado. Ahorita no lo quiero pegar ahí. Solamente hago hacia atrás y voy pegando las tiras, escondiéndolas hacia atrás de la trenza. Así hasta pegar las cuatro y que se vea bonito por la parte de enfrente. Hago mi gorrito al lado, como les digo, ahorita no quiero pegarlo ahí y listo. Ya que lo tenemos así, vamos ahora sí a pegarlo al gorrito. Lo acomodo, le pongo silicón a la trenza. Y voy a agarrar mi gorrito y lo voy a encimar para que se pegue. Así de esta manera. Presionamos bien. Y ya va a quedar lista nuestra trenza. Acomamos nuestro gorrito. Igual si vemos que le hizo falta silicón, se lo ponemos. Si no, pues así lo dejamos. El chiste es que quede bien seguro. Y listo. Así queda nuestro gorrito con su trenza. Queda muy padre puesto. Las niñas se ven muy coquetas, muy bonitas. Es algo diferente. No hay moños de siempre. A mí me gustó mucho. Espero que les haya gustado a ustedes también. No olviden suscribirse. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.